Simbronazo Copla, RP697. Esta Saina es hija del Simbronazo Caudillo. El Caudillo es hijo de Agua de los Campos y Maquena Rejunto en la Codicia. La Codicia es una excelente yegua corredora de la cabaña Simbrón, que fue semifinalista de rodeos y también compitió en la rienda. Es Pichimanque, Tupamano y Añera. Por su madre, la Simbronazo Carta Blanca es hija del Nochero Guardado, que va al Chuchoca en la amanecida, la amanecida de una yegua que corrió en varias oportunidades en la final de rodeo, y por su madre va a Simbronazo Caricia. Simbronazo Caricia es un imbrín de Calderita, porque es hija del Pichimanque en la Añera 2, que va al Tupamaro y la Calderita. Excelente yegua con extraordinarios movimientos.